Buenas noches, Quinta Vergara. Comienza un nuevo festival en circunstancias muy distintas. Esta vez en Viña no estamos todos. Nuestra ciudad está herida a causa de los devastadores incendios que la azotaron hace solo tres semanas. Tantas familias han perdido a sus seres queridos, a sus amigos, vecinos y mascotas. Este festival está dedicado a cada uno de ustedes. Nuestro país está viviendo un luto. 134 personas fallecieron. Son miles de familias las que vieron impotentes cómo el fuego se llevó su hogar y también sus sueños. En nombre de ellos queremos comenzar esta nueva edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, pidiéndoles a ustedes, Quinta Vergara, guardar un respetuoso momento de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!